En nombre del Partido Popular, su portavoz, Carlos Fontomé, ha mostrado admiración y respeto por el comportamiento ejemplar, dice, de la sociedad ceutí durante la crisis sanitaria. Fontomé ha lanzado un mensaje esperanzador para superar la COVID-19 juntos y volver a la normalidad. Mostrar mi mayor respeto y admiración al pueblo de Ceuta por su comportamiento, por su capacidad de sacrificio, por cómo han admitido, cómo han hecho suyas las recomendaciones de sanidad, cómo han sacrificado cosas importantes, eventos familiares, reuniones que son importantes para su vida y cómo todo eso ha sido posible gracias al sacrificio de los ceutíes. Realmente me siento muy orgulloso de formar parte de esta sociedad y un mensaje, en segundo lugar, de esperanza, de esperanza en el 2021, que sigamos en esa misma línea, que todos los ceutíes sigamos en esta línea de superar la crisis y, sobre todo, esperanza de poder volver a una cierta normalidad, volver a salir a la calle, volver a disfrutar de esta Ceuta tan espectacular, tan bonita, tan bulliciosa.